estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y dice el señor también porque donde están dos o tres convenidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos y hemos cantado en la última estrofa de este himno su promesa nunca faltará porque el señor estará con nosotros siempre como lo ha estado desde el principio lo estará también hasta el fin a su nombre pedimos a los secundarios intermedios permanezcan en el santuario para tomar de manera conjunta esta clase de escuela dominical hermano hernán si hay algunos secundarios intermedios hasta la parte de atrás hay bancas acá siéntate con ellos siéntate con ellos y que ellos se sienten también contigo para que estén contentos tanto tú como ellos y bueno mi hermano hernán no sé si vaya a salir a la una y cuarto más o menos a la una y media al ser eso para llevar a cabo el trabajo por el cual estuvimos orando hace algunos días esperamos que a esa hora ya haya comida para que nuestro hermano se vaya este bien fortalecido en su ayuno allá hacer este este trabajo y que dios los bendiga hermano hernán en el trabajo que van a llevar a cabo ya en el ser eso hermano ahora su biblia por favor en la epístola del apóstol san pablo a los gálatas en su capítulo número 5 a fin de que unidos leamos solamente el versículo número 1 gálatas 5 1 es la base bíblica para la consideración del tema especial que tenemos para esta mañana con motivo del día de la libertad que celebramos como nación como país recordamos hermanos la gesta libertaria de los héroes que nos dieron patria allá en 1810 que se inició esta lucha y que 11 años más tarde se consumó la independencia no fue fácil fue un periodo de cerca de 11 años en que duró esta lucha libertaria pero finalmente hoy gracias a dios y a la decisión valiente de aquellos héroes nosotros como mexicanos podemos decir que somos libres y en esa libertad hoy podemos venir a la casa de dios podemos abrir su palabra y podemos glorificar su nombre bendito sea el señor para siempre pero como iglesia como cristianos e hijos de dios hoy también recordamos la libertad con la cual cristo nos hizo libres así que leyendo el versículo 1 de gálatas 5 damos inicio a la consideración de nuestro tema en esta mañana alma sin cadenas así dice la palabra de dios está pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud una vez más está pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud gloria a dios tomen asiento por favor hermanos el título del tema que hoy nos ocupa es el título asignado en nuestro temario de escuela dominical en la página número 33 tanto el tema que consideramos el 25 de agosto con motivo del día de la biblia la certeza del consejo bíblico en el siglo 21 así también el tema para el día de hoy 15 de septiembre 2019 viene el tema asignado alma sin cadenas de ahí la consideración del tema que con el favor del señor haremos en esta mañana como verdad bíblica a ver los secundarios intermedios y jóvenes lean conmigo la verdad bíblica por favor el señor jesús tiene poder para dar al alma verdadera libertad una vez más una tercera y última vez el señor jesús tiene poder para dar al alma verdadera libertad ahora la iglesia leemos la verdad bíblica aplicada como hijos de dios vivamos en la libertad con que cristo nos hizo libres una vez más gloria al señor tenemos ahí hermanos como parte de la introducción algunas consideraciones dice a través del tiempo muchas personas han sufrido opresión y sometimiento sin capacidad de definirse por sí mismos en su proceder esta realidad que han sufrido y sufren muchas personas todavía hasta el día de hoy se conoce con el nombre de esclavitud esto es lo que sufríamos nosotros antes de la gesta libertaria de los héroes que nos dieron patria sufríamos la esclavitud porque fuimos conquistados por quienes por los españoles por los españoles sí éramos esclavos de los españoles luego entonces entendemos mejor aunque sea desde un punto de vista histórico lo que dice allí en el primer apartado porque porque no teníamos capacidad para definirnos por nosotros mismos sino que hacíamos lo que aquellos que nos tenían cautivos y esclavos lo que ellos querían pero esa esclavitud no sólo es en el aspecto físico sino muchas veces también se da en el aspecto espiritual que finalmente es el que nos interesa en esta mañana esta triste realidad revela que el ser humano vive sumido en esclavitud espiritual atado a diferentes cadenas privado de libertad para actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios será esto realmente así sí hay muchos que no tienen libertad ni siquiera de pronunciar el nombre del Señor Jesús y eso lo vemos muy claro cuando en una campaña evangelística o cuando viene una persona y se le anuncia el evangelio y se le invita a aceptar a Jesucristo como su salvador muchas veces esas personas se endemonian sí y simplemente los demonios que hablan a través de esa persona dicen no puedo no puedo no puedo y efectivamente no puede abrir sus labios ni siquiera para pronunciar el nombre del Señor Jesús se resiste rechaza que nos revela esto que es una persona totalmente esclava al poder demoniaco es una persona esclava a Satanás en ocasiones esa esclavitud no se hace tan evidente como en esos casos a los que me referí pero eso no significa que las personas no sean esclavas dice el Señor Jesús en Juan 8 versículo número 34 todo aquel que hace pecado que cosa esclavo es del pecado todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el apóstol San Pablo en la epístola que escribe a los romanos dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeceis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia Romanos 6 16 así que la esclavitud espiritual es aquella que impide al hombre recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador pero además de eso hermanos es aquella esclavitud que le ata que le encadena a pensamientos y sentimientos contrarios a la voluntad del Señor y que le lleva en ese estado de esclavitud espiritual a cometer todo tipo de pecado, de mentira, de odio violaciones, robos insultos, blasfemias secuestros ejecuciones y todo lo que sabemos hoy día hay otro tipo también de cadenas que esclavizan la mente y el corazón y las actitudes de los hombres de las mujeres, de los jóvenes, de los adolescentes que veremos más adelante pero que finalmente todas ellas se enmarcan dentro de lo que es justamente la esclavitud espiritual que se refiere aquí más allá de esta triste realidad hay otra verdad gloriosa dice allí en el tercer apartado Dios quiere quitar esas cadenas que esclavizan espiritualmente al hombre y para ello provee el medio para que disfrute la verdadera libertad Dios no solo quiere Dios puede dar completa libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel esa fue la presentación que Dios hizo de la misión que vendría a cumplir a esta tierra Jesucristo el Hijo de Dios en Isaías 61 en los primeros versículos Dios revela el trabajo y la misión que Jesús habría de venir a realizar aquí en la tierra y precisamente cuando el mismo Señor Jesús está en la sinagoga y se le da a leer el rollo del libro del profeta Isaías justamente lee esta parte haciéndole saber a los que le escuchaban que él había venido no solo a predicar las buenas nuevas de salvación sino que había venido también a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor esto fue lo que el padre dijo del hijo y esto es lo que el hijo dice de sí mismo y por eso él dice en Juan 8 36 así que si el hijo os libertara seréis verdaderamente libres que es la libertad como podríamos definir la libertad a ver alguien de los intersecundarios o jóvenes que es la libertad mis hermanos mis hermanos hacer todo lo que queremos bueno eso podría ser aunque eso nos lleva a un alto riesgo de que si hacemos todo lo que queremos lo que nos hace libres y deja ver que de veras somos libres es cuando estamos en capacidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos y no precisamente lo que nosotros por nosotros mismos quisiéramos hacer porque quisiéramos hacer muchas otras cosas pero estamos conscientes que no son agradables a los ojos de Dios y no las hacemos dice el apóstol Pablo todo no es lícito pero no todo conviene si libertad de acuerdo con el diccionario es estado el estado de quien no está preso estado de condición de quien no es esclavo facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera u otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos fíjese bien como dice esta última acepción que nos da el diccionario es la facultad de elección nosotros tenemos la facultad de elegir o de decidir que hacer pero también debemos estar conscientes hermanos que la decisión que tomemos nos hace responsables de las consecuencias que conlleva esa decisión para que si las consecuencias que conlleva esa decisión después nos traen desgracia no culpemos a Dios de nuestros errores de nuestras malas decisiones que es lo que luego suele suceder hacemos efectivamente lo que decía nuestra hermana lo que nosotros queremos pero después nos damos cuenta que eso que nosotros quisimos y que por tanto decidimos nos está trayendo muchos dolores de cabeza y no solo dolores de cabeza sino dolores del alma nos quita la paz y entonces hay que hacer frente a las decisiones a las consecuencias de lo que nosotros elegimos vamos a considerar nuestro el primer punto de nuestro tema dice el hombre fue creado por Dios como un ente dual cuerpo y alma materia y espíritu porque desde el principio dijo dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó materia y espíritu cuerpo y alma cuando la escritura dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios quiere decir que somos semejantes a Dios en lo físico en la materia en el cuerpo no porque si fuera así pues entonces yo no sé cómo sería el rostro de Dios cuando nosotros somos cerca de ocho mil millones de habitantes sobre la faz de la tierra y si nosotros fuéramos semejantes a Dios o Dios fuera semejante a nosotros pues imagínense cómo sería el rostro de Dios el Señor Jesús claramente dijo Dios es espíritu Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren así que la semejanza con Dios es la parte espiritual no en la parte material es en la parte espiritual no en la parte física y la parte espiritual radica en el espíritu con el cual Dios nos dotó y en nuestro espíritu lo hemos dicho en otras ocasiones tenemos pensamientos tenemos sentimientos y tenemos voluntad atributos estos de la personalidad con la cual Dios nos creó por eso el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios que significa esto que en esa parte espiritual los pensamientos sentimientos y la voluntad del primer hombre fueron hechos semejantes a los pensamientos y sentimientos y a la voluntad de Dios porque Dios hizo al hombre desde el principio como un ser completamente libre libre totalmente libre en su estado de perfección moral el hombre gozaba de plena libertad por lo que sus actos eran de acuerdo a la voluntad de Dios su alma era libre y gozaba de plena comunión con su creador el hombre no fue creado siendo un esclavo sino siendo un ser libre y si nosotros retomamos el concepto que nos da el diccionario de libertad significa entonces que Dios formó al hombre con la capacidad para que el hombre decidiera obedecer o desobedecer a Dios desobedecer y en el ejercicio de esa libertad el hombre decidió que cosa obedecer o desobedecer desobedecer tristemente el hombre decidió desobedecer y de ahí toda una serie de consecuencias que veremos a continuación consecuencias de las cuales el hombre debe asumir precisamente por una mala elección sin embargo quiero traer a su consideración que este no fue el primer acto de rebelión o de desobediencia en todas las criaturas hechas por Dios en el orden humano en el orden terrenal efectivamente fue el primer acto de desobediencia pero en el orden espiritual aquellos seres espirituales hechos perfectos que Dios creó también desde el principio ya había habido un acto de rebelión y desobediencia a Dios recuerden ustedes a que me estoy refiriendo justo hermanos lo que dice el libro del profeta Ezequiel en su capítulo 28 lea abra su biblia capítulo 28 de Ezequiel en sus versículos 12 al 19 la escritura nos revela hermanos que aquel ser casi perfecto que Dios creó se reveló contra Dios versículos 12 al 19 hijo de hombre levanta andechas sobre el rey de tiro y dile así ha dicho que va el señor tú eres el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina topacio jaspe crisólito berillo y ónice de zafiro carbuncle esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tu querubín grande protector yo te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaran sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser hermanos Dios creó absolutamente todas las cosas en los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra todo ser creado en los cielos y en los cielos de los cielos es obra de Dios ángeles arcángeles serafines querubines aquellos cuatro seres vivientes de que nos habla el libro de apocalipsis todos todos creados por Dios y en esa creación perfecta que Dios hizo desde el principio en el orden espiritual allá en los cielos estuvo Lucero ahora conocido como Luzbel más identificado como Satanás más familiar para muchos el diablo el diablo o Satanás su nombre Luzbel su nombre Lucero desde el principio fue un ángel un ser creado por Dios un querubín perfecto en el orden de la creación hecha por Dios se hizo una gran fiesta el día que fuiste creado dice el Señor adoraba a Dios servía a Dios pero fue tal la grandeza con la cual Dios creó y rodeó a este ángel querubín protector que dice la misma escritura que su corazón se enalteció su corazón se llenó de arrogancia de soberbia de orgullo y dijo seré semejante al altísimo haré mi trono junto al trono de Dios y así como él recibe alabanza yo también quiero alabanza adoración y reconocimiento y aplausos para mí no sólo él yo también los quiero y se reveló contra Dios se opuso al plan de Dios ya no estuvo de acuerdo con lo que Dios le había concedido él quería más quería más y todo lo que quería no era para Dios sino para sí y en ese pensamiento iniquo y perverso arrastró a miles y millones de ángeles que cayeron en su argucia que cayeron en su engaño que cayeron en su mentira y por eso como dice la misma escritura se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor de tu esplendor yo te arrojaré yo te arrojaré por tierra desechado de la presencia de Dios en los cielos y muchos de esos ángeles hoy todavía están en prisiones de oscuridad tal como dice el apóstol Pedro primer acto de desobediencia primer acto de rebelión primer acto en contra de Dios se da en los cielos con Lucero con Agel que era un protector y es justamente este ser nefasto llamado Satanás o serpiente antigua la que habla usando a un animal la serpiente para llevar precisamente a Eva a mirar aquel árbol aquel fruto que dice Génesis que era codiciable codiciable a los ojos apetecible quizá lo había visto en otras ocasiones le parecía uno más entre los muchos árboles del huerto pero cuando el diablo le tentó ya lo vio diferente ya lo vio codiciable ya lo vio deseable y de repente tuvo en su corazón la disyuntiva que hago Dios dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que yo coma voy a morir pero por otro lado estoy escuchando esta otra voz que me dice que si yo como de ese árbol seré como Dios la voz la voz de Dios por un lado y la voz de Satanás por el otro lado Dios creó al hombre un ser libre libre para que eligiera obedecer a Dios o desobedecerlo cual fue la decisión de aquella mujer y de aquel hombre tener en poco la palabra de Dios y hacer caso a lo que el diablo le estaba hablando y a partir de ese momento ese ser que fue hecho libre y que por ello sus pensamientos sentimientos y voluntad eran conforme a los pensamientos sentimientos y voluntad de Dios a partir de ese momento se hizo esclavo esclavo del pecado por eso dice el Señor Jesús no sabéis que el que hace pecado esclavo es del pecado y el pecado y el de pecado no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre de ahí hermanos que conscientes de ello nosotros debemos estar plenamente conscientes de la libertad que hemos recibido en Cristo para que en el ejercicio de esa capacidad de ese raciocinio de ese discernimiento de ese libre albedrío que Dios nos ha dado sepamos siempre decidir conforme a la voluntad de Dios por eso Dios no obliga a nadie Martín el Señor te invita a que tú rindas tu corazón a Cristo pero Él no te va a obligar Él no te va a obligar desde tiempos antiguos por ejemplo si nosotros abrimos la Biblia en Deuteronomio 30 15 dice el Señor mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal el Señor pone delante del hombre la vida y la muerte el Señor pone hoy delante del hombre el bien y el mal y lo he dicho en otras ocasiones ¿cuál es la triste realidad? que el hombre opta por la muerte y que el hombre opta por el mal y lo que yo he dicho ¿dónde está ese Homo Sapiens? ¿dónde está? no que a diferencia de los animales nosotros somos seres racionales seres pensantes y si somos pensantes y somos seres racionales entonces ¿por qué preferimos la maldad? ¿por qué preferimos el pecado? ¿por qué preferimos la desobediencia? ¿por qué vamos tras la muerte? ¿por qué? por eso hay un de otro uno treinta dice el Señor pongo delante de ti el bien y el mal pongo delante de ti la bendición y la maldición pongo delante de ti la vida y la muerte y todavía el Señor dice escoge la vida escoge el bien escoge la bendición para que vivas y seas prosperado tú tus hijos y aún los hijos de tus hijos y qué hizo el pueblo aquel a quien Dios le dio ese consejo por un camino totalmente totalmente opuesto totalmente opuesto el Señor Jesucristo claramente dice esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas esto ahora nos parece incomprensible pero antes nosotros mismos no lo entendíamos porque cuando nuestros familiares o nuestros padres o alguien nos presentaba el mensaje de salvación y nos decía que estábamos en pecado y que necesitábamos de Cristo nos irritábamos nos molestábamos perdíamos la amistad y le decíamos no me vuelvas a hablar más de esto no me vuelvas a hablar más de esto ¿por qué? porque se cumplía en nosotros lo que el mismo Señor Jesucristo esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ¿por qué? porque nosotros queríamos vivir en la borrachera nosotros queríamos vivir en las cartas en los juegos de azar en las carreras en el alcohol en la droga en el sexo andar aquí andar allá y que nadie nos dijera nada y que hiciéramos todo lo que quisiéramos porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad dice el Señor viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios hermanos hermanos el Señor siempre nos muestra el buen camino por donde nosotros debemos andar y ese es el camino que por nuestra torpeza humana o por la zona de confort en la que hemos caído nosotros resistimos no lo advertimos e incluso muchas veces lo rechazamos se nos hace pesado como antes decíamos es que si si yo me convierto a tu religión pues yo no voy a poder hacer esto y no voy a poder hacer lo otro porque ahí les prohíben todo aquí nadie prohíbe nada cada uno lo que hace lo hace porque así libremente lo ha decidido porque está en la libertad con la cual Cristo le ha hecho libre y aquel que es verdaderamente libre tiene toda la capacidad del Espíritu Santo para hacer las cosas que agradan a Dios porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad y si Cristo está en mí entonces por esa presencia del Santo Espíritu yo soy libre para hacer la voluntad de Dios pero nadie nos obliga el mismo Señor no obliga a nadie Dios mismo no obliga a nadie por eso Isaías 1 19 venid luego dice Jehová y estemos a cuentas es una invitación si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana y allí viene la oportunidad para que el hombre elija si quisierais y oyeréis comeréis el bien de la tierra dice el Señor si no quisierais y fuerais rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho hermanos hermanos el Señor es muy claro Jeremías 11 verso 8 dice el Señor pero no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón ahí está Dios mismo dando testimonio de que después de que le dijo a su pueblo mira pongo delante de ti la vida pongo delante de ti la bendición el bien escógelo el pueblo dijo no queremos el mal queremos la maldición queremos la muerte eso es lo que dijo el pueblo que Dios nos ayude que Dios nos ayude para que en ese raciocinio y libre albedrío que Dios nos ha dado hagamos siempre lo que está en nuestro corazón el diablo continua y permanentemente está acosándonos para hacernos esclavos y cautivos sin que nos demos cuenta sin que nos demos cuenta cuando el señor jesús les habló de libertad a los escribas y fariseos inmediatamente protestaron libres si nunca hemos sido esclavos de nadie como es posible que se atrevieran a decir eso cuando en ese mismo instante ellos estaban siendo esclavos de los romanos estaban bajo el yugo de Roma y todavía se atreven a decir nunca hemos sido esclavos de nadie que no habían sido esclavos de los babilonios que no habían sido esclavos en Egipto y todavía se atreven a decir nunca hemos sido esclavos de nadie así es la torpeza humana cuando nos sentimos suficientemente sabios y capaces de dar respuesta negativa a la invitación del señor pero nuestra sabiduría dice el señor que para Dios es insensatez y repito Satanás así como aquellos que no reconocían que eran esclavos así también hoy cautiva la mente y la conciencia y el entendimiento humano para que el humano no entienda que es un esclavo de la maldad del pecado de sus vicios de la mentira del odio del resentimiento del rencor de las redes sociales de la pornografía de la fornicación del ulterio de la borrachera y de cuantas cosas más que parece que ya han cobrado cartas de naturalización y que ya se ve como algo normal que un hombre tenga una esposa y tenga una mujer amante en el trabajo se ve algo normal al contrario se le reconoce porque ese si es hombre el hecho de que se acaben una o dos o tres botellas lo testifican con orgullo porque eso es ser hombre esos son los conceptos y valores de hoy día hermanos y no se dan cuenta que cada uno de esos aspectos son eslabones de una gran cadena con la cual el diablo los tiene atados esclavizados y ellos mismos no quieren salir de allí porque no lo reconocen no se dan cuenta que son esclavos de satanás y por eso les pasa como aquellos escribas y fariseos libres nunca hemos sido esclavos de nadie y si usted le habla de libertad a esas personas porque dices que soy esclavo al contrario porque soy libre es que yo puedo andar con quien quiera es que yo puedo ir a donde yo quiera es que yo puedo hacer lo que yo quiera por eso soy libre y eso dice la biblia que no es libertad sino libertinaje entonces no confundamos por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los gálatas que se estaban desviando de la fe el apóstol es muy fuerte y les dice oh gálatas insensatos habiendo empezado por el espíritu van a acabar en la carne están firmes permanecer firmes en la libertad con la cual Cristo los ha hecho libres verso 13 hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne si los servidos por amor los unos a los otros hermanos amados entonces que nos quede muy claro el señor desde el principio nos hizo libres pero en esa libertad de elección el hombre decidió desobedecer a Dios decidió escuchar a Satanás decidió obedecer a Satanás y de ahí las consecuencias y tristemente esto que sucedió hace miles y miles y miles de años sigue sucediendo hoy día sigue sucediendo hoy día pero dice el apóstol San Juan que para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para esto vino el hijo de Dios para que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario por su muerte usted y yo fuéramos hechos libres y la sangre que Cristo derramó en la cruz fundió fundió las cadenas de pecado de maldad de vicio de pornografía de adulterio de alcohol de mentiras de odio de resentimiento de idolatría de todo 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 aquello que Dios tenía cautivos y que nos alejaba de Dios todo aquello Cristo con su muerte en la cruz trajo libertad a los cautivos y a los presos apertura de la casa y por eso hoy podemos cantar libre tú me hiciste libre a su nombre a su nombre así que hermanos como dice el apóstol Pablo permanezcamos permanezcamos en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres que pasa con un hermano me llevó un varón la semana pasada y me dijo hermano acabo de adulterar me siento terriblemente mal no soporto esto no lo soporto por supuesto hermanos que hizo el primer hombre después de que desobedeció al Señor que hizo se escondió se escondió y Dios que siempre toma la iniciativa en la búsqueda del hombre donde estás tú oí tu voz dijo Adán tuve miedo y me escondí el pecado nos hace sentir vergüenza delante de Dios porque Dios es santo porque Dios es santo y si bien en este caso estoy hablando de un varón que se sentía terriblemente mal por haber ofendido a Dios puede ser cualquier otro pecado puede ser cualquier otro pecado que sin darnos cuenta nos va atando nos va atando nos va atando en marzo de este año febrero para ser exactos un joven se acercó conmigo para decirme hermano pues dígame si me puedo bautizar o no ¿por qué me preguntas eso? porque yo quiero bautizarme yo siento que que el Señor es mi Salvador y bueno es que cada vez que saco mi celular no puedo dejar de ver páginas pornográficas no puedo y esa es la frase de quien es cautivo y esclavo de Satanás no puedo obvio le respondí a este joven efectivamente no te puedes bautizar es que yo siento que si me bautizo ya el Señor me va a liberar no esto no es así cuando se baja las aguas del bautismo es porque somos completamente libres es porque somos salvos y no para salir de todas esas cosas después de ser sido bautizado no porque ya salimos es que damos público testimonio de nuestra fe y efectivamente hermanos cuando un hombre o una mujer porque eso no es exclusivo de los varones es también de las mujeres hace poco también conocí esto me duele hermanos me duele porque estoy hablando de creyentes estoy hablando de creyentes que han sido libres por la sangre de Cristo y así como fue el caso de este varón hace poco conocí el caso de una hermana igual porque el diablo no escatima que si es varón que si es mujer que si está casado o está soltero él anda como el diablo gente buscando a quien devorar el poder en la sangre preciosa de Cristo hermanos es allí allí donde nosotros decíamos el día jueves tenemos que definirnos en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres no solo cuando bajamos a las aguas del bautismo sino cuando enfrentamos una circunstancia como la que enfrentó José con la mujer de Potifar allí es allí es donde tenemos que definir que somos verdaderamente libres si no lo hacemos empezamos a caer en esas trampas sutiles engañosas del diablo hazlo nadie te ve tus padres no se van a dar cuenta la iglesia olvídate olvídate de la iglesia si pero el pastor olvídate del pastor tú que tienes que darle cuentas al pastor si pero el señor el señor no te ve y si el señor está permitiendo esto es porque te da libertad para que tú lo hagas esas son las trampas sutiles y engañosas en las que el diablo hoy lleva poco a poco poco a poco a la esclavitud como aquellos que son presa del alcohol no se hicieron alcohólicos de la noche a la mañana no a veces a manera de juego a veces por curiosidad a veces por no resistir la invitación de los amigos a veces por sentir los hombres a veces por no ser excluidos de cierto núcleo de amigos entre comillas accedemos accedemos y accedemos y cuando nos damos cuenta insisto son pequeños eslabones que van entretejiendo una gran cadena de la cual después efectivamente como quizá dijimos un día no podemos no podemos pero hay uno que si puede hermanos y quiere librarnos pero el dice pongo delante de ti la vida y la muerte el dice si quisieres y oyeres comeréis el bien pero si no quisieres y fuerais rebeldes seréis consumidos espada hermanos pidámosle a Dios que nos ayude que nos guarde que nos asista que guarde a nuestros hijos que guarde a nuestras hijas que guarde al esposo que guarde a la esposa que el señor hermano nos cubra con su sangre preciosa y que permanezcamos en la libertad con la cual Cristo Cristo nos ha hecho libres que no sea solo un canto sino una realidad real y espiritual en cada uno de nosotros y en todos como iglesia para la gloria de su nombre a su nombre en relación a las consecuencias que trajo consigo la desobediencia de Adán y de Eva hace poco lo escuché decir a nuestro hermano Arón Cortés a propósito de esto cuando Satanás entabló el diálogo allá en el huerto con quien entabló con Adán o con Eva con Eva y Adán ¿andaría de cacería? ahí estaba y por eso nuestro hermano Arón Cortés habla del silencio de Adán y tristemente ese silencio todavía se da hoy día oye papá ¿me dejas ir a tal lugar? dile a tu mamá el silencio va la esposa y le dice al esposo fíjate que nuestro hijo o nuestra hija ha sido asado haz lo que tú quieras dile lo que tú creas pertinente aquel silencio sigue repercutiendo hoy día y a través de los siglos ha sido un eco que cada vez ha cobrado mayor fuerza porque cada vez como dijo un hermano tenemos hogares descabezados ¿por qué? porque no se ve donde está la cabeza en el hogar en la familia y la cabeza que Dios estableció para dirigir a un matrimonio y a una familia es el esposo pero no se ve donde está el esposo donde está la cabeza que bíblicamente debe guiar a la familia Adán pudo haber evitado esta situación pudo haberle dicho a Eva no lo hagas porque Dios nos ha mandado esto no lo hizo no lo hizo y de ahí que hablemos del pecado de Adán y Eva consecuencias consecuencias que trajo consigo la desobediencia no fue adulterio no fue fornicación no fue alcohol no fue droga no fue un homicidio no fue un trabajo de hechicería fue desobediencia fue un acto de desobediencia y esa desobediencia trajo consigo la expulsión del huerto del Edén del hombre y de la mujer pierden su perfección moral con la cual Dios los creó en sus pensamientos sentimientos y voluntad quedaron totalmente afectados oí tu voz tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? una confirmación de la perfección moral con la cual Dios los hizo y por tanto libres es que antes de la desobediencia aún cuando estaban desnudos no se avergonzaban no sentían pena no sentían vergüenza ¿por qué? porque había una perfección moral en ellos pero cuando viene la desobediencia y el pecado sienten vergüenza porque esa perfección moral porque esa perfección moral con la cual Dios los creó quedó totalmente afectada totalmente afectada pierden su perfección moral inician su esclavitud del pecado y ahí está la base bíblica correspondiente a cada una de estas consideraciones rompen la comunión con Dios ¿por qué? porque Dios los saca del huerto del Edén lo mismo que hizo Dios con aquel ser querubín protector que se rebeló contra Dios desechado de la presencia de Dios y muchos de esos ángeles y millones encadenados todavía a prisiones de oscuridad ¿qué hizo Dios con el hombre? desechado del huerto Dios es malo ¿no? el hombre el hombre trajo consigo para sí las consecuencias de sus malas decisiones lo mismo que sucede hoy día rompen la comunión con Dios es que Dios ya no me escucha es que Dios ya no me ama es que Dios ya no me responde porque nosotros somos los que nos alejamos de Dios nosotros somos los que somos indiferentes a la invitación que una y otra vez el Señor nos hace buscadme y viviréis dice el Señor allegados a mí y yo me allegaré a vosotros están en mí y yo en vosotros y que decimos no 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 con nuestros hechos y con nuestras actitudes ese no resuena una y otra vez y cuando viene el día de la prueba de la lucha hermanos sentimos que Dios no nos escucha porque cuando vamos a Dios quisiéramos que fuera como un teclado y oprimiéramos un botón y de inmediato no no hermanos afrontamos las consecuencias pero mejor es que nos volvamos a Dios y que busquemos sus caminos que andemos en sus consejos que vivamos en su espíritu y que su palabra siempre sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino experimenta la enfermedad y la muerte física no comas de ese árbol porque el día que comas de ese fruto moriréis y efectivamente Génesis 5.5 refiere la muerte de Adán se cumplió lo que el Señor le dijo así que el pecado y la muerte que esto es todavía lo más triste pasaron a todos los hombres por cuanto todos pecaron dice el apóstol Pablo de los romanos están destituidos de la gloria de Dios sin embargo hermanos amados ante esta situación a ver pasó allí algo no entiendo esta es eh ante esta terrible situación hermanos hay una gran noticia Dios ha provisto el medio para que el alma viva sin cadenas Dios Dios ha provisto el medio y el medio para que el hombre viva sin cadenas se llama Jesucristo Isaías 1.18 que ya referíamos hace un momento también en el capítulo 55 versículo número 7 dice el Señor dice el 55 7 deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuelva a ser Jehová el cual tendrá la misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar hermano más allá de lo que usted y yo hayamos hecho o hicimos el día que vinimos a Jesucristo Jesucristo nos lavó nos limpió nos perdonó y rompió completamente las cadenas de pecado y por eso hoy lo alabamos y le glorificamos y damos honra y gloria a su nombre porque él nos hizo libres y atendimos su consejo deje el limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuelva a ser Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar aleluya hermanos amados el mayor deleite de Dios es perdonar es obrar misericordia y es salvar Dios no se deleita en disciplinar en castigar o en condenar aunque lo merezcamos el mayor placer de Dios es perdonarnos es salvarnos bendecirnos bendito sea él para siempre por eso él dice a través de su siervo el profeta Isaías mirad a mí y sed salvos que cosa todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra dice el Señor porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más por eso el apóstol Pedro dice que no hay otro nombre no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en quien podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios el mismo que dijo si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres Dios provee el medio para la verdadera libertad para la verdadera libertad del hombre porque así como el pecado de un hombre pasó a todos los hombres así también dice el apóstol Pablo por la obediencia de un hombre Jesucristo la justificación de vida vino a todos los hombres bendito sea el Señor para siempre así que Jesucristo es la respuesta de Dios a la necesidad del alma Jesucristo es la respuesta de Dios a tu necesidad como la fue un día a nuestra necesidad Jesucristo es la respuesta de Dios y si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres porque el Hijo de Dios como lo veíamos hace un momento en Lucas 4 vino a sanar a los quebrantados de corazón vino a pregonar libertad a los cautivos vino a dar vista a los ciegos y vino a pregonar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor Jesucristo es la respuesta de Dios a la necesidad del hombre pero esa respuesta pero ese medio decíamos hace un momento el hombre lo ha resistido el hombre lo ha rechazado el hombre no ha querido saber nada del Señor Dios tenga misericordia algunos piensan que nuestros errores faltas y pecados actuales son prueba de que no somos libres eso es lo que el diablo quiere hacernos creer nada más falso que eso dos cosas una el hecho de que nosotros hayamos sido libres y salvos por Jesucristo no significa que seamos impecables efectivamente podemos pecar pero si pecado hemos abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo y si nosotros vinimos a él y le confesamos todos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad y dos después de haber sido libres ya el pecado no se enseñorea de nosotros esto es el pecado no reina ni gobierna en nosotros como antes cuando éramos esclavos del pecado obedecíamos los designios del mal de la lascivia de la codicia de la envidia y de todas las cosas semejantes a estas éramos gobernados y si queríamos salir de ahí no podíamos ahora somos libres y el pecado ya no tiene ningún poder ni dominio sobre nosotros porque ahora somos de Cristo aleluya por eso se dice que en alguna ocasión que Martín Lutero estaba preparando su sermón por allí llegó Satanás y le dijo Martín vas a predicar si voy a predicar pero vas a predicar aún sabiendo que hiciste esto si voy a predicar hiciste aquello si y Satanás le empezó a enumerar toda una lista de pecados y viendo que Martín no se doblegaba y finalmente le dijo después de todo esto y otras cosas más aún así vas a predicar sí porque hoy voy a predicar que la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios me limpia de todo pecado resistir al diablo y de vosotros huirá así que no nos dejemos engañar si hemos pecado en nuestra frágil humanidad está el altar para pedirle a Dios que nos lavemos limpia y hoy podemos acercarnos a la mesa del Señor en plena certidumbre de fe con los ojos limpios manos limpias limpias conciencias para lavar y glorificar al Señor hoy por hoy los hombres confunden libertad con libertinaje basta ver las noticias en la mañana al mediodía en la noche basta ver tres minutos tres minutos cuando inician los noticieros y nos daremos cuenta de esto que estoy aquí señalando hoy por hoy los hombres confunden libertad con libertinaje y en esa confusión se desenfrenan cada día más para hacer cosas que no convienen de lo cual como dijimos serán responsables delante de Dios sin embargo Dios quiere que el hombre sea libre de toda esclavitud libre en sus pensamientos que estamos aquí pero estamos pensando en otras cosas y a veces cosas que nos están inquietando perturbando dominando cuando lo yo hace poco con una hermana que estaba en una situación impropia es que no puedo quitarme a este varón de la cabeza es que por más que me esfuerzo por arrancarlo de mi mente me da vueltas y me da vueltas y me da vueltas así así actúa el diablo así obra el pecado pero si nosotros creemos que Jesucristo tiene poder para libertarnos no sólo de los pensamientos equivocos sino también de los sentimientos errados ¿cuántos todavía hoy en día viven esclavos del rencor del resentimiento amarguras deseos insanos atados a cuestiones de pornografía en ocasiones hay ataduras al consumismo queremos comprar todo queremos comprar lo que se nos presente esa es una atadura a veces es el orgullo a veces es la soberbia a veces son los miedos a veces es el pasado que no lo podemos cortar hermanos desechemos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús y seremos completamente libres en nuestros pensamientos en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad como hijos de Dios sabemos que el único que tiene poder para libertar del alma de sus cadenas sean cuales sean es aquel que vino a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad de los cautivos y a poner libertad de los oprimidos esto es Jesucristo veamos la libertad recibida del Señor hermanos hagamos siempre lo que es agradable a Dios y nuestra alma vivirá sin cadenas porque dice el apóstol San Pablo en Romanos 8 1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros así que dicho esto hermanos y reconociendo que Jesucristo es el gran libertador hagamos siempre su voluntad permanezcamos en él cumplamos su palabra para que la suma de todas estas acciones que nosotros hagamos como hijos suyos nos lleven hermanos a la verdadera libertad a la que Cristo se refirió cuando dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres está pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres en esta mañana solo Dios conoce cuál es la atadura que muchas veces te impide ser completamente libre y a veces son ataduras que nosotros no percibimos que nosotros no las contemplamos que nosotros no las vemos pero que están allí y te impiden buscar a Dios te impiden acercarte a Dios te impiden entregarte a Dios te impiden rendir tu corazón a Dios te impiden ofrendar tu vida a Dios evalúa analiza que es lo que impide en ti hacer esa rendición y entrega total a Jesucristo y hoy en esta mañana yo les invito uno para que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y dos si en esta mañana hay ataduras de resentimiento de falta de perdón de avaricia de soberbia de orgullo deséchalas deséchalas en el nombre del Señor Jesús decidete a volver a Él decidete a rendir tu vida a Cristo decidete decidete no resistas no dejes que el enemigo tome ventaja sobre tu corazón y sobre tu voluntad hoy 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 no te escondas de la presencia del Señor hoy el Señor toma la iniciativa para buscarte para tocar a la puerta de tu corazón y para decirte hijo mío dame hoy tu corazón yo quiero romper las cadenas de maldad de pecado yo quiero romper las cadenas del ateísmo yo quiero romper las cadenas de idolatría yo quiero romper las cadenas de la resistencia que has mostrado hasta el día de hoy el Señor el Señor es tu libertador el Señor es tu salvador acéptalo recibelo oremos Padre en esta mañana estamos delante de tu presencia Señor reconociendo y agradeciendo la libertad con la cual tú nos has hecho libres por la sangre que derramaste en la cruz por tu muerte y por tu resurrección pero también reconocemos que después de haber sido libres hay todavía situaciones que nos impiden vivir en esa completa libertad ayúdanos 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 Señor Jesucristo para que en tu nombre como tú lo dijiste a los escribas y fariseos seamos verdaderamente libres por lo cual te rogamos que nos ayudes a permanecer en ti y en tu palabra que nos ayudes a guardar tus enseñanzas tus preceptos tus estatutos para ser no solo tus discípulos sino para ser verdaderamente libres en esta mañana Señor si todavía en algunos corazones hay ataduras que no han sido rotas en tu nombre Señor Jesús en tu nombre Señor Jesús y por la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario rompe rompe las cadenas de maldad y de pecado y trae libertad a los corazones en esta mañana Señor toma en tus manos a todos aquellos que por un acto de desobediencia y por una decisión equivocada están sufriendo están padeciendo están conociendo el dolor y la amargura que significa apartarse de ti aquellos que habiéndote conocido y aún habiendo bajado a las aguas del bautismo se han apartado vuélveles 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 a ti Señor Jesús y que los lugares de delicados pastos que conocieron y que la mesa que tú aderezaste delante de ellos vuelva a ser para ellos bendición comunión bendición Señor en tus manos en tus manos ponemos a todos aquellos que están en una situación de cautividad y esclavitud espiritual para que tú traigas completa libertad a sus vidas Señor haz misericordia haz misericordia Señor hoy nos acercamos hasta el lugar santísimo por la sangre preciosa de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su carne para que al estar en tu presencia recibamos de ti Señor todo lo que tú has prometido concedernos y darnos para la honra y gloria de tu nombre bendito seas para siempre Señor Jesús Amén cantemos hermanos ese coro que dice Cristo rompe las cadenas Cristo da seguridad Aleluya Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo da seguridad como es posible que yo viva sin Jesús si el fundamento de mi vida eres tú tú me libraste del infierno y de la muerte como es posible que yo viva sin Jesús Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo da seguridad como es posible que yo viva sin Jesús si el fundamento de mi vida eres tú tú me libraste del infierno y de la muerte como es posible que yo viva sin Jesús a su nombre hermanos tómenas entre un momento por favor la oración y ayuno de la zona dos de este día a la cual algunos otros hermanos se sumaron o nos sumamos tiene tres propósitos específicos uno que en este culto especial de libertad que se lo haremos hoy a partir de las cuatro de la tarde como zona uno el Señor nos asista con su presencia que nuestros hermanos de la zona dos allá en Lirio de los Valles Sarmería el Espíritu Santo sea con ellos que nuestros hermanos de la zona tres en Puerta del Cielo en Villa de Álvarez Colima sean también hermanos asistidos hermosamente por el Señor y nuestros hermanos de la zona cuatro en Betel el Ranchito Michoacán también reciban una visitación y una caricia especial del Señor en esta tarde el segundo propósito de la oración y ayuno de este día es por la verdadera libertad espiritual de los creyentes y familias de la iglesia parece esto una contradicción orar por la libertad espiritual de los creyentes y familias de la iglesia pero esto es así esta es la realidad que afrontamos día a día a veces hay matrimonios que no se hablan que están peleados y que sacan cosas que les hicieron hace dos años cinco años diez años porque no han sido libres porque no han sido completamente libres y siguen con esas ataduras del pasado de las cuales debemos ser completamente libres por Jesucristo hay lugares que en ocasiones no se hablan los hermanos o a veces la hija no le habla al padre o los padres no le hablan a los hijos esto no puede ser esto no puede ser y cuando nosotros consideramos esta realidad entonces entendemos el porqué estas peticiones por la verdadera libertad de los creyentes y familias de la iglesia y tercero y tercero por la liberación espiritual de nuestros familiares inconversos tenemos familiares inconversos si todos todos que significa que significa esto que entonces debemos orar y ayunar si queremos que el señor lo salve debemos orar y ayunar y el señor lo hará en esta mañana en esta mañana hermanos vamos a cantar nuevamente ese coro Cristo rompe las cadenas y si alguno no ha pasado a ofrendar lo puede hacer después haremos una oración por estos tres propósitos específicos y volveremos a pedirle al señor por los cinco matrimonios que están esperando que Dios les conceda familia el señor lo hará él es fiel ya oramos hace un momento antes de iniciar nuestra escuela dominical para levantar nuestro ayuno volveremos a orar por estos matrimonios para que el señor haga misericordia y nos bendiga amén a su nombre y después de este canto en esta oración usted acuérdese de algún familiar que no sea salvo pídele a Dios por ese familiar y si usted conoce de algún hogar o de algún matrimonio o de alguna familia que está pasando por una situación difícil pida a Dios por ese matrimonio y por esa familia Dios nos escuchará y nos responderá Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo la seguridad como es posible que yo viva sin Jesús si el fundamento de mi vida eres tú tú me engraste del infierno y de la muerte como es posible que yo viva sin Jesús Padre en este momento Señor presentamos delante de ti una y otra vez a levantar nuestro ayuno en tu nombre en esta mañana por estos cinco matrimonios que en un acto de gracia de amor de bondad y de misericordia que nazca del centro mismo de tu corazón ellos tengan descendencia tengan hijos tengan familia Señor concédenos concédenos esta gracia Señor Jesús concédenos esta petición que en tu nombre hacemos así mismo en este momento Señor ponenos en tus manos a nuestros familiares a los hogares a los matrimonios y a las familias que pasan por situaciones difíciles para que tú Señor obres misericordia y les concedas completa libertad y salvación ayúdalos ayúdalos Dios ayúdalos y ayúdanos a todos Cristo ayúdanos a todos ponenos en tus manos a nuestros familiares que necesitan ser salvos nuestros familiares en la carne nuestros hermanos quizá nuestros hijos quizá nuestros padres algún ser muy cercano y querido de nuestro corazón que no es salvo y que vive esclavo de la maldad del pecado del vicio Señor por amor a tu nombre llévale libertad total a su corazón a su vida gracias Cristo por estos momentos especiales que tú nos has concedido en esta mañana por tu presencia por tu enseñanza por tu consejo gracias Señor a ti la gloria para siempre Cristo amén hermanos amados antes de leer nuestro salmo 23 Martín queremos pedirte si te acercas al altar y nos das la oportunidad de orar contigo hermano José Luis si hay alguien más de los varones acércate hermano Valente trajiste un invitado queremos invitarle al joven que vino con Valente que también se acerque aquí al altar y nos dé la oportunidad de orar con él el matrimonio de Martín necesita ser restaurado necesita ser levantado necesita conocer del poder de Dios y aquí el compañero de Valente ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Jorge Jorge Dios te bendiga bienvenido Dios te bendiga Dios te bendiga si hay alguien que quiere acercarse al altar acérquese al altar Dios les bendiga hijos Dios les bendiga les amamos les amamos en Cristo y les agradecemos su paciencia su amor busquen busquen al Señor vivan en Cristo es lo mejor que pueden hacer entreguenle su juventud al Señor es lo mejor es la mejor decisión es la mejor elección que ustedes pueden hacer ¿por qué los cinco no se acercan? oren 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 los unos por los otros oren los unos por los otros hijos vamos a orar por esta necesidad de nuestra hermana Oli Señor aquí está Jorge aquí está Martín conoces sus vidas conoces su circunstancia los ponemos en tus manos y te pedimos que la obra poderosa de tu Espíritu Santo que convence de pecado de justicia y de juicio opere en ellos salvación opere en ellos completa liberación en sus pensamientos sentimientos y voluntad abre sus ojos espirituales sus corazones Señor para que ellos se rídan a ti y te acepten como su Señor y Salvador la necesidad de nuestra hermana Oli las necesidades de nuestros hermanos presentes y ausentes las necesidades de nuestros hermanos que a través de este medio de Facebook tienen la oportunidad de ver esta clase de escuela dominical y que están pasando por situaciones difíciles visítalos visita a todos nuestros hermanos que nos tienen paciencia y nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este medio agradecerles acaríncialos acaríncialos sé con ellos Señor Jesús sé con todos ellos Señor y derramo abundancia de gracia y bendición en sus vidas en sus hogares en sus familias Señor bendice a estos jóvenes intermedios toca sus corazones muy veloz a ti y cante a tiempo ellos busquen tu rostro y ofrenden su juventud a ti y a tu servicio Señor gracias gracias Cristo por tu presencia en esta mañana por lo que nos has concedido por lo que nos has dado Señor y a las cuatro de la tarde permítenos iniciar nuestro culto especial de libertad en el cual participaremos Señor del sacramento de la mesa de la mesa del Señor bendice a tu pueblo a tu iglesia Señor a tus siervos Cristo el alimento que vamos a tomar Señor también bendícelo y sea de provecho para nuestro organismo Cristo y avalúo a los que están en las cárceles en los hospitales en las clínicas los que en este día quizá no tengan que comer Señor proveeles en tu bondad infinita el pan de cada día Señor Jesús por tu pueblo Israel Señor te rogamos toda bendición y toda paz para tu pueblo Señor Jesús gracias 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 maravilloso Señor a ti la gloria para siempre amén Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastorará confortará mi alma me llegará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén hermanos la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre amén hermanos el Señor les bendiga buen provecho la paz de Dios